Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Gracias al colega, gran amigo mío, que me prestó esta preciosura. Les dije que iba a empezar a traer algunos bajos al canal y qué mejor que empezar con Hofner, con el 501. Bajo fabricado en Alemania. Hoy día les quería presentar un poquito este bajito, el Case Candy, y aprender un poco en conjunto de lo que es esta marca alemana que ya lleva muchos muchos años de fabricación de instrumentos de cuerda. Vamos a ver primero qué nos trae el Case Candy aquí. Tenemos por supuesto el Case donde viene nuestro bajito estilo violín. Qué maravilla. Tenemos primero, vamos a acercarnos, el pañito de limpieza. Qué agradable estas marcas que se fijen en ese tipo de detalles. Viene también un sticker ahí. Viene también esto que dice que es el Gold Label. Este es un bajo edición limitada que se llama el Berlín por el color que tiene precioso de la madera. Tenemos acá un tema de la garantía. Y esto es lo que les quería mostrar, que Hofner te manda este librito donde te explica un poco la historia de la marca. Dice acá, guitars and basses since 1887. A pesar de que estos compadres no hacen guitarra y bajo desde 1887. Empezaron con violines y después se trasladaron a las guitarras. El fundador fue Karl Hofner. Y después este compadre, tengo entendido que después de la Primera Guerra Mundial, mete a dos de sus hijos a trabajar en la fábrica, en la compañía. Y empiezan a hacer guitarras clásicas por ahí por 1925. Y después ya en los 50 ya se lanzan con todo ahí en el... ¿Cómo se llama en este show que hay en Frankfurt? Que es como el NAM en Los Ángeles, pero el Frankfurt Music Mess. La Music Fair, que le llaman, en donde en 56 empiezan a introducir al mercado todo lo que es instrumentos de cuerda, pero electrificados, ¿no es cierto?, con cápsulas, etcétera. Hofner se hizo muy famoso porque Paul McCartney, en el año 61, cuando estos cabros chicos empezaron a tocar fuera de Inglaterra, tocaron por primera vez ahí en Hamburgo, y le pasaron a McCartney un bajo, el 501, el violín, ¿no es cierto? Y ahí es donde Hofner como que salta a la fama. A pesar de que ya habían sido por años la fábrica de instrumentos de cuerda más grande de Alemania, no eran tan conocidos en la parte de bajos eléctricos y guitarras eléctricas. Nos dan ahí un pequeño recorrido de lo que son los modelos. La verdad que Hofner, si bien no tiene muchos modelos como de formas de cuerpo, hay montones de distintos tipos de colores, acabados, cápsulas, controles, etcétera. Vamos a hablar un poquito de este violón. Cápsulas diseñadas por Hofner. Tenemos cuerpo, miren qué belleza, qué belleza. Ébano, rosewood, spruce, abeto, brazo de hard rock, maple de arce, diapasón de rosewood de palo rosa, escala de 30 inches, de 30 pulgadas, que vendría siendo 76 centímetros para los que estamos aquí en el continente americano. Una maravilla. Los trastes también están fabricados en Alemania. Vamos a ver aquí. Gold label, Hofner, made in Germany. Vamos a mostrar aquí la parte de atrás. Realmente una maravilla. Hollow body. Dos volúmenes, que eso es lo que les quiero explicar ahora. Tenemos volumen para la cápsula del puente y volumen para la cápsula del neck. Son dos volúmenes. Tenemos acá rhythm y solo. ¿Qué es lo que hace el solo? Como que te sube un poquito, te da como un boost. Y en el ritmo está ahí normal. Después tenemos acá bus on y travel on. El bus on quiere decir que la cápsula del puente, si lo tienes apagado no hace nada, y si lo tienes abierto ahí, pum, te da un boost en la cápsula del puente. Lo mismo con el tema del travel. Es decir, tienes volumen, tienes volumen, y tienes ahí boost por cápsula, además de un boost general. Eso es al menos lo que entendí. Si me equivoco en algo, por favor me lo hacen saber en los comentarios, así compartimos la información. La verdad que estos violines, bajo estilo violín, no pesan nada. Este debe pesar como dos kilos y medio. El brazo es mucho más pesado que el cuerpo. Por ende el balanceo es como una SG, ¿no es cierto? Pero son bajos súper interesantes, que la verdad que yo nunca había tenido el gusto de probar o tener en mis manos. Y que si bien no son baratos, porque todavía son fabricados en Alemania, deben costar por ahí más de 2.000 euros, más o menos, suenan, tienen un sonido muy particular y muy especial. No sé cómo todavía lo voy a hacer para probarlo, porque todavía no llega a mi ampli de bajo, pero quizá lo probemos con el box, con algún bajista, o si no con algún guitarrista, porque la verdad que también necesita una calibración. A ver. ¿Cómo era esa cuestión? Era como algo así, no me acuerdo bien. Pero definitivamente necesita una buena calibrada y una buena afinada también, porque este viene llegando recién de las Europas. Si quiere ver más bajos en el cole... Si quiere ver más bajos en el colega canal. Si quiere ver más bajos en el canal, querido colega, hace demasiado calor aquí en esta pieza. Me lo vas a saber en los comentarios. Si tiene cualquier duda sobre los Hofner, o si tiene un Hofner, háganos saber en los comentarios. También son instrumentos que no se ven mucho en... Por lo menos en América Latina, a pesar de que los Beatles fueron tan famosos. Y son... Son interesantes, ¿no es cierto? Viene aquí hasta con su certificado de autenticidad. En Bavaria, ahí. Sur de Alemania. Tiene ahí hasta la fecha. Voy a mostrar todo nomás. 2016. Tiene hasta el nombre de la persona que lo hizo. La verdad que... Súper, súper interesante este tipo de... Bass Guitars. Debajos. Y vamos a ver cómo lo hacemos para probarlo. En una vez al lo conectamos al box. Con la caja mesa y a ver qué sale. Gracias, colegas, por sintonizar el canal. Nos vemos en un próximo video de review. Chau, chau.